Hola, buenos días. Mira, antes de nada, antes de empezar, en la miniatura del vídeo vais a ver de qué se trata. Se trata del unboxing del nuevo setup. El setup al fin y al cabo es mi cuarto, ¿no? Pero, oye, vamos a enseñaros las cositas que tenemos. Bueno, antes que nada, vamos a necesitar un cable de alimentación que no venía con nuestra pedazo de torre que vamos a estrenar hoy, porque son así de guay los creadores, que no te viene con un cable de alimentación, así que perfecto. Tenemos aquí el micro con el que vamos a retransmitir, que va a tener una calidad bastante buena y se va a escuchar bastante bien. Aquí el teclado y el ratón, obviamente, porque una torre y sin un teclado y sin un ratón no es nada. Aquí tenemos un cable de HDMI, por aquí detrás tenemos más cable de HDMI. Aquí tenemos la webcam que nos va a permitir, por un aumento de cámara, como ahí pone, poder grabar en 720 y con 30 FPS. Y aquí tenemos ya la pieza. Tenemos ya logo. Aquí tenemos este pedazo de monitor VG278, un monitor gaming, que tiene 165 Hz, una rapidez, bueno, aquí te lo pone, game fast, o sea que vamos a poder disfrutar del juego mucho mejor, 27 pulgadas y esto. Tiene una rapidez de 0,5 milisegundos, o sea que vamos a flipar. Y ya por último, pero no por eso menos importante, tenemos esto de aquí, este pedazo de ordenador. Este ordenador lo presentamos allá en el directo de anoche, pero oye, no lo hemos podido usar, pues porque básicamente por esta piecita de aquí, porque los creadores son muy simpáticos, así que no hemos podido hacer nada. Y para terminar, aunque no es un unboxing como tal, tenemos el multiplicador de puertos porque nos va a hacer falta. Así que nada, ya habéis visto en qué se va a quedar, ahora voy a dejar cómo se queda. Así que nada. Bueno, ya hemos terminado toda la instalación, ha tardado más de lo que esperábamos, pero oye, ha quedado chulo. Ya estamos editando ya el primer vídeo en el nuevo setup, mira. Aquí tenemos el OBS, aunque se ve como un reflejo de la hostia. Aquí tenemos el OBS y aquí tenemos la camarita, justamente de aquí. Vale, es que vamos a estar mirando esta cámara a este monitor, o sea que vamos a poder... A ver, ahora, ahí está. Hola. Vale, pues entonces vamos a poder tener una calidad de imagen que como podéis ver, mejor. Este es el micro que vamos a estar usando, que va a tener mucha más capacidad de audio, que se va a poder escuchar todo mejor. Al estar conectado el ordenador directamente al juego, vamos a poder escuchar con quien estamos hablando y el juego también, entonces. Perfecto. Y nada, en este monitor vamos a tener, pues todo. Todo lo relacionado al OBS, tanto si todos usamos Twitcher Studio como el OBS, lo vamos a tener aquí. Y en este monitor de aquí, que es el que más calidad gráfica tiene, pues en este vamos a tener el juego. Así que nada, dentro vídeo. Buenas, os hablo desde el más allá. Vale, me he dado cuenta de un fail, un pequeño fail. Es que os estuve enseñando el setup, cómo se había quedado todo, pero no os he enseñado el ordenador. O sea que... Lo lo tendré que enseñar en el siguiente vídeo. O sea que, perdona. Chau. Como todo. Chau. Sí. Aquí. Y. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!